Mujeres rurales de todo el país se reunirán los días 23 y 24 de octubre en el III Congreso Nacional de la Mujer Rural a realizarse en el Hotel del Sur, en Pérez Celedón. El objetivo es estimular el desarrollo de emprendimientos por parte de las mujeres rurales. Otros objetivos importantes son identificar oportunidades de negocio para el desarrollo de emprendimientos territoriales en la región brunca, identificar posibles alianzas estratégicas de producción, mercadeo y ventas. Y por último, pero no menos importante, identificar organizaciones que apoyen el empoderamiento femenino. El 15 de octubre se celebra el Día Internacional de la Mujer Rural y el Instituto de Desarrollo Rural se une a la celebración con la realización de esta actividad. La idea es impulsar todo lo que es la parte de emprendedurismo, pero también su identidad. En realidad ellas pueden entender que hay instituciones, sabemos instituciones que impulsamos y fomentamos las capacidades de ellas para que puedan realizar sus proyectos. Y en realidad lo que se busca es el empoderamiento económico de las mujeres rurales. Participarán mujeres de los comités directivos de los 29 territorios rurales conformados por el INDER, las organizaciones civiles, empresa privada e instituciones estatales, así como gobiernos locales y que fueron establecidos en todo el país. El 24 de junio del 2019 se declaró de interés institucional este Congreso y se propuso realizar la actividad todos los años en el mes de octubre. Serán unas 150 mujeres que asistirán para discutir diversos temas y se contará también con invitadas nacionales e internacionales. Sabemos que muchas de las mujeres en zonas rurales trabajan fuerte, pero no reciben un salario por eso. Y a través de las instituciones hemos coordinado para llegarle a esas mujeres y poder apoyarlas a través de créditos, a través de recursos no reembolsables, a través de apoyo técnico, de asistencia técnica, a través de insumos, de semillas, etc., o de maquinaria y equipo. Y eso lo hemos logrado en coordinación con otras instituciones. También estamos tratando de proporcionar servicios diferenciados para las mujeres y ya el INDER dio un primer paso a través de un crédito que tiene condiciones favorables para las mujeres y eso se va a exponer en el Congreso. La actividad será inaugurada el miércoles 23 de octubre a las 9 de la mañana por las diferentes autoridades. El Congreso incluye conferencias y paneles de discusión sobre el empoderamiento económico de la mujer rural, así como el intercambio de las experiencias desde su diversidad, como por ejemplo mujeres jóvenes, indígenas, afrodescendientes y con discapacidad, entre otras.